El Real Madrid le pone precio a Brahim Díaz para no venderlo. Queridos amigos del diario Sport, gracias por tanto y perdón por tan poco. ¡Adiós! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo para este viernes y la verdad es que eternamente agradecido al diario Sport porque la cosa está famélica. Cómo se nota que no hay fútbol más allá del partido de Copa del Rey y demás de mañana, pero cómo se nota que todavía faltan unos días para esos cuartos de final de la Champions y no hay nada que contar porque como os he dicho en el análisis de portadas, tampoco hay crisis del Real Madrid que vender. O sea, he rebuscado por tierra, mar, aire, me he encontrado con cositas del chiringuito por el camino, pero he dicho no, no voy a reaccionar a nada del chiringuito, voy a intentar ser fuerte, por mucho que no haya contenido no voy a tirarme a ese barro y lo he conseguido gracias al diario Sport y a Alejandro Alcázar que se está convirtiendo en una persona de mi extrema confianza para la hora de hacer vídeos en este canal. Por cierto, recuerdo que mañana se presenta en sociedad a la torre del ordenador. ¿Ah, sí? ¿Qué me pongo? Pues no te pones nada porque eres una torre. Pero que no te pones nada. Mañana te presento y dejas de nada. El tema es que, volviendo al vídeo, que soy medio tonto y hay veces que me pierdo en cosas absurdas, volviendo al vídeo, en cuestión, el Real Madrid le ha puesto precio a Brahim Díaz para no vender. Es decir, el Real Madrid dice, Brahim Díaz puesta esto, pero no te lo vendo. Como si tú llegas mañana al Mercadona, ¿no? Y ves que hay una bandeja de contramuslos de pollos deshuesados, ¿no? Te plantas ahí delante de la bandeja y ves que pone, yo que sé, 4,97 euros. Y dices, pues para adelante, que justo tengo un billete de 5 euros que me está quemando en el bolsillo, ¿no? Y llegas a la caja y te dice el cajero, no está en venta. ¿Cómo? No, no se vende. Y pone, escúchame una cosa, no te pongas nervioso, ya sé que hay cola, que sé. Oye, llama a Fidel y dile a línea 1 de cajas, coño, y ya atienda a Fidel. Aquí pone 4,97, lo has visto, ¿no? Lo pone 4,97. Y hay un código de barras que tú haces pip, pues coges y pasas el código de barras y me lo cobras, me lo llevo, lo frío en la sartén con un poco de aceite, no el litro que echa Mervin Leiva, y me lo como, ¿no? Sí, 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 el proceso lo entiendo, pero que no está en venta. Política de empresa. ¿Pero cómo que política de empresa? Que quiero solo unos contramuslos de polla. Se ríen de pie hasta en el Mercadona. Cállate, cállate. Bueno, pues esa es la historia, más o menos, ¿no? Te pone en precio de una cosa, pero para no venderla. No estoy exagerando, de verdad. No es una de estas cosas que yo saqué de contexto para hacer aquí la coña marinera. No, no, esto es real. Dice el diario Sport, como ya estáis viendo en pantalla, el Real Madrid pone precio a Brahim. Y yo digo, coño, pues será que lo va a vender este verano, que lo vamos a hacer. Ante el interés de varios clubes que han preguntado por su situación, lo ha tasado en 60 millones de euros, 25 más de su valor de mercado. Sin embargo, y salvo que el jugador lo pida, no tiene intención de venderlo al considerarlo un importante recurso ofensivo que potencia el ataque. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es decir, Brahim cuesta este dinero. Lo pongo ahí en el mercado. 60 millones, que ni de coña. Vale, 60 millones Brahim Díaz, pero bueno. Lo pongo ahí en el mercado a Brahim Díaz, pero no lo voy a vender, salvo que el jugador me lo pida. Que entonces ya tal. Bueno, pero cuidado, cuidado que lo mejor está por venir. La explicación que me va dando mi hermano Alejandro Alcázar es extraordinaria. Dice en el diario Sport, Brahim está siendo uno de los jugadores destacados del Real Madrid esta temporada. Los escasos recursos ofensivos del equipo le han dado la oportunidad de mostrar su potencial cuando pocos esperaban que rindiera al nivel que lo está haciendo. Brilla con un fútbol ágil, habilidoso y potente que ha provocado llamandas, llamandas al club de equipos que quieren conocer su situación y si existe la posibilidad de un posible traspaso e incluso de una cesión. Joder, es que se puede escribir peor, pero es difícil también te digo. Que ha habido llamandas, llamandas, ¿no? Ha habido llamandas con N. Con N, con N. Es increíble que haya alguien más torpe que tú, hija mía. Había llamandas para saber si existe la posibilidad de un posible traspaso o cesión. Y en esas llamandas, pues ha habido conversaciones, ¿no? Y entonces ha pasado lo que vamos a ver ahora mismo en el diario Sport. Os vuelvo a compartir la pantalla. Bajamos un poquito. Ante esa insistencia, el Real Madrid habría puesto... Habría, ¿eh? Le ponemos ahí un condicionario para adelante, coño. Puesto precio a un supuesto traspaso en caso de que el jugador pidiera salir. Brahim ha demostrado que su objetivo es jugar. Descartó a España, mentira, que se había olvidado de él y eligió Marruecos donde se ha convertido en una de sus estrellas. Si lo ha hecho una vez, puede que lo haga dos y pida ser traspasado en caso de que Ancelotti no le encuentre sitio ante la competencia que viene con los fichajes de este verano. Tiene contrato hasta 2027, pero sus salarios de los más bajos de la plantilla. Ocupa el puesto 19 con unos emolumentos brutos de casi 8 millones de euros. Un cambio de aires le proporcionaría una mejora salarial en caso de decidir irse y cuando el club interesado esté dispuesto a mejorar sus condiciones económicas. Tiene 24 años y todo un futuro por delante. Brahim fichó por el Real Madrid en enero de 2019 procedente del City por 17 millones de euros, pero tuvo que irse tres temporadas al Milan para demostrar que estaba preparado para pertenecer a la plantilla madridista. Cuando fichó por los blancos, su valor de mercado apenas alcanzaba los 3 millones. Cuando llegó al Milan, había subido a los 15 y llegó a los 22, aunque cuando regresó al Madrid, bajó a los 20. Sin embargo, de diciembre a esta parte, se ha revalorizado hasta los 35 millones de euros según Transfermar. Su rendimiento, y ser la estrella de Marruecos, le ha valido para subir su precio de mercado. Sin embargo, el Madrid no está dispuesto a dejarlo marchar, por lo que habría tasado su salida a 60 millones de euros según el debate. Una cantidad importante que solo aceptará si el jugador pide ser traspasado. He leído la noticia a la que hacen alusión del debate y en ningún momento pone que el Real Madrid, o sea, sí pone que el Real Madrid, si llegara una oferta por Brahim, no pediría menos de 60 millones, cosas así y tal, que ni de coña te pagan 60 millones por Brahim, también habrá que decirlo, que luego muchos nos reímos de lo del Barça, con Héctor Ford, pero por Brahim no te van a dar 60 millones de euros. O sea, las cosas como son. Y le coge y te dice, o sea, el debate te lo orienta de esa manera y mucho menos se pone aquí a decir las barrabosadas que dice Alejandro Alcázar, pero Alejandro Alcázar entiende que había que darle una vuelta. Es decir, que la noticia quedaba muy sosa, que hay que meter el tema de las llamandas, y con las llamandas para saber si hay una posibilidad de una posible cesión, pues con las llamandas vemos qué posibilidades hay de todo esto. Es increíble que no me esté dando un ictus ahora mismo. Pero la historia es, ¿en qué cabeza entra? Yo sé que estamos muy famélicos de noticias. Yo lo entiendo, son días complicados, no os preocupéis, a partir de ya... No hace falta ni el lunes. El mismo domingo ya se va a empezar a calentar todo y de aquí a junio va a ser un no parar. Pero, coño, no podemos decirle a la gente que el Real Madrid le pone un precio a un jugador, que encima no es real ese precio, y todo para no venderle, pero que es por si el jugador, en un momento dado, le llama a Florentino y le dice, Tito, que quiero algo de lo mío. ¿Me vendes? Y dice, Tito, sí, si ya lo tenemos todo preparado, tenemos aquí puesta hasta el precio, ¿no?, de lo que va a costar tu vento. Ah, cojonudo, tal. O sea, vamos a ver. Esto es muy fácil. Cuando llame alguien al Real Madrid preguntando por Brahim Díaz, pues el Real Madrid trasladará esa propuesta a Brahim Díaz. Lo que no va a hacer el Real Madrid es decir, hola, habrá mandado una lista de difusión en WhatsApp y habrá dicho, Brahim cuesta 60 millones, un emoji de una carita sonriente, punto, pásalo. Pásalo, cuidado, con tilde en la primera A porque es esdrújula. Si no, Alejandro Alcázar me diría, pánzalo. Entonces ya sería una cosa, pánzalo me suena a un planeta ahí de avatar, ¿no? Entonces es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero es que de verdad, ¿cómo va a tasar el Real Madrid en no sé cuántos millones de euros a un jugador al que el propio Real Madrid no quiere vender y que de hecho el jugador no quiere salir del Real Madrid al menos este verano? Es decir, Killo, ¿te has hecho un vídeo de la nada? Sí, me he hecho un vídeo de la nada, pero es que hay que seguir riéndose de este tipo de historias. La prensa, de verdad, no se cansa de hacer el ridículo y vuelvo al principio. Queridos amigos del diario Sport, querido Alejandro Alcázar, gracias por tanto y perdón por tan poco. Nos vemos en el siguiente.